Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Dennis William Echison fue un escritor y editor estadounidense de ficción fantástica y de terror. Se refirió a su propio trabajo como ficción bastante oscura, deprimente, casi patológicamente interna sobre el individuo en relación con el mundo. Echison nació en Stockton, California. Fue hijo único y los primeros años de su vida los pasó en un hogar sin nombres, pues en esa época la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en pleno apogeo en todo el mundo. El autor ha comentado que fue muy mimado durante sus primeros años y en gran medida aislado de otros niños. Esta sensación de aislamiento y necesidad de interactuar con la sociedad formaría más tarde los temas de muchas de sus obras. Presidente de la Asociación de Escritores de Terror de 1992 a 1994, fue ganador de múltiples premios, habiendo ganado el Premio Británico de Fantasía tres veces por ficción y el Premio Mundial de Fantasía por las antologías que editó. Este cuento plantea una situación simple, cotidiana, que repentinamente se transforma en una pesadilla kafkiana. Un hombre pasa a buscar a su esposa por el hospital, donde ella debía retirar los resultados de unos estudios. Sin embargo, su esposa no aparece por ninguna parte, y a medida que su desaparición se torna más y más inexplicable, la fibra de la realidad parece desgarrarse. Hoy escucharemos The Guardia, de Denise Echison. Léalo ahora, proclamaba el vendedor del periódico ciego. Muchos están muriendo y muchos ya están muertos. Winter redujo la marcha y giró en la esquina, intentando hallar un hueco. Pasó junto a una tienda de fotos, una tintorería y lavandería, una papelería, un aparcamiento a varios niveles que ocupaba la mitad de la manzana, y en la siguiente esquina, la parada de la floristería. Sintió una momentánea desilusión al comprobar que desde su carril no podía haber siquiera un atisbo de la joven que trabajaba allí. La mayor parte de los días la veía en su trayecto de vuelta desde la autopista, su rostro evolucionando entre las flores y la alegría de la visión, su precisión. Parecían acortar la distancia de su camino y hacían su carga algo más fácil de soportar. De todos modos, era sábado, recordó. Debía seguir adelante. Tendría que dar otra vuelta. Podía, por supuesto, encontrar fácilmente aparcamiento en la estructura municipal, pero a Lori nunca le había gustado tener que caminar todo aquel trecho desde la entrada de la clínica. ¿Cuánto tiempo tardaría su esposa esta vez? ¿Diez minutos? Más, pensó. Probablemente veinte, si las cosas iban como siempre. O treinta. Solo tengo que saber el resultado de los rayos X. Le había dicho. No me llevará mucho tiempo. Dios, esperaba que no. Sabía lo que pasaba con el tiempo cuando la mente de ella se absorbía en algo. De otra vuelta a la manzana, justo en el momento en que un Mustang negro se metía en un sitio libre frente al edificio de la clínica. Gruñó y rechinó los dientes. Había perdido la cuenta de las veces que había dado la vuelta a la manzana. Giró su muñeca para mirar el reloj, pero no podía recordar cuánto tiempo hacía que la había dejado. Se acercó a la esquina. Empezaba a atardecer. Observó cómo los edificios habían empezado a parecerse a cajas soblongas, hilera tras hilera, colocados interminablemente, mientras las sombras llenaban los umbrales de las puertas y descendían de los tejados. Redujo a marcha lenta y observó que el coche estaba avanzando realmente al paso de uno de los peatones, un viejo de hombros encorvados que caminaba laboriosamente por la acera de enfrente de la clínica. Winter sintió un estremecimiento, sin comprender realmente por qué, y redujo aún más la velocidad. Había un aparcamiento para taxi junto al semáforo. Puso punto muerto y se acercó al bordillo. Cortó el encendido, ajustó el retrovisor de modo que pudiera verla cuando saliera, y se quedó sentado escuchando los crujidos del motor a medida que se iba enfriando. Una mujer policía pasó junto a su ventanilla abierta. Agitó su casco y le hizo señas de que se fuera. Asintió. Cuando volvió por segunda vez, cuarenta minutos más tarde, puso el coche en marcha, rebasó el cruce y condujo hasta que encontró un lugar donde aparcar en la siguiente manzana. Lo siento, dijo la enfermera, pero no puedo encontrar ninguna señora Winter. ¿Ese es el nombre? No la encuentro aquí en el registro. Solo vino para saber el resultado de unas radiografías. Le ofreció una sonrisa, dirigió una intensa mirada a la enfermera y desvió los ojos. ¿Hará como una hora? Bien, espera un momento. Preguntaré a la otra chica. Chica. Se repitió para sí mismo maravillado. Solo las mujeres muy jóvenes y las de edad madura como aquella se llamaban a sí mismas de esa manera. ¿Cuántos años más serían capaces de continuar con aquello, hasta que sus rostros se cuartearan y se convirtieran en polvo? Winter observó la sala de espera. Lisas y monótonas paredes. Un desordenado revistero lleno de revistas con fundas de plástico. Una jardinera llena de apagadas flores artificiales. Una interminable dosis de música enlatada surgiendo de un altavoz oculto. Reflexionando, identificó la selección como el tema de la película, doctor Chivago. Una segunda enfermera apareció por detrás de la división de cristal opaco. Señor, dijo con un tono de voz preciso y controlado, como una bibliotecaria, pensó. Su esposa seguramente está con uno de los doctores. Es probable que él haya querido estudiar los resultados con ella. ¿Por qué no se sienta y aguarda un poco? Estoy segura de que saldrá dentro de un minuto. Había una fría autoridad en su voz. Seguramente procedía de su sentido de la territorialidad, pensó Winter. O quizá había sido bibliotecaria alguna vez, hacía mucho tiempo. Podía presionarla, pero ¿para qué preocuparse? Indudablemente tenía razón. Además, hacía calor, estaba cansado y, bueno, lo dejó pasar. Se volvió hacia la sala de espera. No, agitó la cabeza. No necesitaba acodearse con la serie de pobres enfermos que llenaban la habitación. No ahora. Evitó mirarlos. Una lluvia permanente de consultas, chequeos y cosas por el estilo, pensó. Suspiró y se encaminó hacia afuera, pasando junto a una mujer de mejillas sonrosadas y sus dos niños con cara de mono. Había una cervecería alemana al otro lado de la calle, apenas identificable por un rótulo en letras góticas. Tomó asiento en la barra, en un lugar desde donde podía observar la fachada de la clínica. Pidió una jarra de lobe embró negra y miró más allá de la asesina de buey y huevos en salmuera hasta que la jarra estuvo vacía. Todavía ninguna señal de Lori. Siguió con otra lobe embró y, sorprendentemente, empezó a sentir los efectos. Entonces recordó que aún no había comido nada. Le parecía haber pasado todo el tiempo yendo de un lado para otro, haciendo llamadas, apurando su agenda a fin de poder recoger a Lori antes de que la clínica cerrara. Cuando se acercó de nuevo a la recepción, no pudo evitar el darse cuenta de lo sucia que estaba. La pintura parecía desconchada apenas cruzar la puerta. El estuco empezaba a desprenderse en los bajos, formando montoncitos de polvo finísimo que parecía producto de insectos roedores. Había un aviso de apariencia oficial clavado a la puerta, algo acerca de la Semana Nacional del Suicidio. No se detuvo a leerlo. Una nueva enfermera, más joven que la anterior, alzó la vista. Él apoyó sus manos abiertas sobre el mostrador. —¿Cómo se encuentra usted hoy? —preguntó ella. Sus ojos le miraron aleteantes, leyendo sus rasgos mientras alcanzaba un formulario. —Me encuentro estupendamente —empezó él. —Se trata de mi esposa. Sé que parece una locura, pero... Le contó lo que había ocurrido. Cuando terminó, ella dijo. —Iré a ver. Observó mientras otra figura de blanco se materializaba detrás del cristal opaco. Oyó a la primera enfermera resumiendo su historia. Su conclusión fue. —Pienso que tal vez debiera ver al doctor. No pudo captar el nombre. La otra enfermera, la cuarta que había visto, la examinó de arriba a abajo. Empezaba a sentirse como un hombre atrapado. La mujer agitó secamente su cabeza de lado a lado. Casi pudo oír un clic mental mientras ella llegaba a una decisión. —¡No, no lo creo! —dijo y luego él. —Quizá haya venido de incógnito. —¿Qué? —He dicho que quizá ella haya venido de incógnito. ¿No lo cree usted así? —Es lo que yo dije. —murmuró la otra enfermera. —Pruebe a ver. —¡Incógnito! —repitió él. Parecía como si hubiera perdido algo. Repitió la palabra mentalmente varias veces, hasta que perdió todo su significado. —Al menos podría usted comprobarlo. Dijo la primera enfermera, regresando a su silla, mientras la enfermera mayor desaparecía tras la partición. Sintió deseos de echarse a reír. Abrió impotente las manos, volviéndose para compartir la broma con cualquiera que hubiera estado escuchando. Pero nadie prestaba la menor atención. —Realmente, pensó, quizá hubiera debido esperar allí desde el principio. Después de todo, quizá no se había dado cuenta de su salida. ¿Quién sabe? Meneando la cabeza, regresó hacia la salida. Pasó junto a la misma mujer con los dos niños. ¿Qué clase de lugar era aquel? Aquellos chicos no parecían necesitar cuidado alguno. Sus mejillas estaban llenas de color. ¿Qué demonios estaban haciendo en aquel lugar? Ella no la guardaba junto al coche. El cielo estaba oscureciéndose rápidamente. La calle adoptó una osca y vagamente amenazadora apariencia, a medida que las sombras se alargaban sobre el opaco y liso borde de la acera, bajo la inquietante asimetría de la arquitectura. Viejas comisas, remates y canalones se proyectaban como dientes rotos cerca de los paneles de cristal, convirtiendo a los edificios en algo extraño, inestable, a punto de desmoronarse. Cada paso que daba parecía amenazar con derrumbarlo todo a su alrededor. Se detuvo junto a la cervecería alemana, intentando recomponer su actitud. Se sentía como alguien esperando un tren, uno del que no sabía siquiera si iba a parar en su estación. Vio solamente algunos peatones dispersos por la calle. Incluso el tráfico había disminuido hasta hacerse casi invisible. Pero era consciente de una pared de sonido casi física, procedente de otra parte de la ciudad. Se volvió hacia el ventanal del restaurante y entró. Los rostros agrupados en la barra eran viejos. Todos ellos. Podía tratarse de una ilusión provocada por el espejo sin limpiar, pero no lo creía así. Un rostro en particular le resultaba extrañamente familiar. De pronto, estuvo seguro. Sí, había visto a aquel hombre en la sala de espera, sentado calmadamente con los demás, leyendo una revista o mirando al suelo. Winter recordó. La gente en la sala, todos mirando al suelo, esperando. Solo que no era exactamente el mismo hombre. Winter parecía recordarlo más joven, más saludable. Captó su propio reflejo en el sucio espejo y contuvo la respiración. Se sintió sorprendentemente aliviado. Su propio rostro, al menos, era aproximadamente tal como lo recordaba. Mientras cruzaba la calle hacia la clínica, comprobó las tiendas de ambos lados. Todas eran destartaladas, ruinosas. La mayoría de ellas estaban ya cerradas para la noche. De todos modos, ninguna pertenecía al tipo de las que Lori acostumbraba entrar. Creyó ver una silueta deslizándose fuera de su ángulo de visión. Fue el único movimiento en toda la acera. No pudo dilucidar de qué se trataba. Quizá fuese uno de los propietarios de las tiendas cerrando su negocio y marchándose a casa, pero por un segundo casi reconoció el modo de andar. El tirador de la puerta casi se le quedó entre las manos. Una pareja de viejos se cruzó con él camino de la salida, oliendo a lilas y al deído fórmico. Pudo ver a dos nuevas enfermeras, ambas más jóvenes que las otras con las que había hablado. Cuando se acercó al mostrador, dejaron de hablar. Casi pudo oír lo que estaban diciendo. —¿Tiene usted concertada alguna cita? —dijo la primera, mirando preocupada el reloj que zumbaba con fuerza en la blanca pared. —Me temo que la mayor parte de los doctores ya se ha ido. —Escuche —dijo él y le contó la historia. Se lo contó todo. Luego dijo. —Deseo hablar con alguien responsable. Luego deseo que esa persona, o usted, o quien sea, compruebe las salas de consulta, las oficinas, los laboratorios, los lavabos, todo, por el amor de Dios. Quiero saber si mi esposa se encuentra aún en el edificio y quiero saberlo ahora. —Un momento, señor. Los dedos de Winter tambalearon en el estéril mostrador. —Mientras aguardaba allí, una puerta que daba a una oficina interior se abrió de golpe y salió la mujer con los dos niños. Una enfermera mantuvo la puerta abierta para ellos. Los necesitaban. La mujer avanzaba tan lentamente que parecía las puertas de la muerte. Los niños estaban pálidos como fantasmas. Saludó automáticamente con la cabeza cuando pasaron. La vieja mujer alzó sus cansados ojos, observó su rostro y murmuró algo ininteligible. —Por aquí, por favor. Al principio no se dio cuenta de que la enfermera le hablaba a él. Luego vio que la puerta blanca seguía abierta como un ala protectora para él. —La ha encontrado —dijo él, sintiendo que sus músculos se relajaban. La enfermera carraspeó, pero no dijo nada. La siguió. El pasillo era tan inmaculado como su almidonado uniforme. Podía oír el rosa entre sí de sus medias blancas mientras le guiaba hasta una habitación al final del corredor. —El doctor de guardia le ayudará —dijo ella. —¡Espere! La puerta se cerró tras él. La oficina estaba confortablemente decorada, con cuero y madera oscura. Había otra puerta en el otro lado. Probó un sillón demasiado mullido, pero de nuevo se levantó para pasear arriba y abajo sobre la moqueta. Había libros por todas partes y, sepultados entre ellos, variados artefactos que parecían los despojos disecados de pequeños animales de especies desconocidas. Se dirigió al escritorio. Un fajo de notas asomando por el borde de un pizapapeles. Un bloc de notas escrito con una caligrafía indescifrable. Tras el escritorio, enmarcados, un surtido de certificados de fundaciones de todo el país, incluida una de la clínica Menninger de Topeca. Así que se trataba de esto. Un médico de la cabeza. ¿Es eso lo que creen que necesito? Dio un paso atrás. Su hombro tocó una de las estanterías. Se volvió. Una hilera de frascos de cristal sellados con resina, cada uno más grande que la anterior. Contenían extracciones embalsamadas de algunos organismos extrañamente familiares, en diversos estadios de crecimiento, flotando. Sus ojos siguieron la secuencia. Cerca del final, los frascos se convertían en botellas, luego en vocales. ¿Qué era lo que habían hecho con ella? Suena un golpe ahogado en la pared del fondo, detrás de la puerta del otro lado. Sin pensarlo, sus dedos se cerraron en torno a uno de los frascos de especímenes. La puerta chasqueó y empezó a abrirse con un leve chirrido. Su cuerpo se sobresaltó mientras sus pies se movían hacia atrás con excesiva rapidez. Buscó a tientas la puerta que conducía al vestíbulo. Encontró la manija. Salió tambaleándose. Hubo un movimiento tras él, pero no miró hacia atrás. Oyó las suelas de crepé de los zapatos de las enfermeras, chimando al cruzar el suelo de la recepción. Oyó sus nerviosas, experimentadas demasiado jóvenes voces. Vio confusamente sus manos que intentaban sujetarle mientras pasaba corriendo junto a ellas. Vio el vinilo curvando las portadas de las viejas revistas. Captó el flotante aroma de muerte conservada en el aire. Oleó los productos químicos sobre su piel. Sintió el contacto de la fría y pegajosa puerta y el repentino azote del aire nocturno en su pecho. Notó el sabor de la oscuridad y el coágulo de miedo en su garganta. Mientras corría, algunas voces intentaron abrirse camino dentro de él. Las enfermeras. ¿Qué era lo que decían cuando él había entrado? Sonaba como, como, vivimos de la muerte. Creía haber oído. ¿Y el vendedor de periódicos? ¿No había estado gritando algo más el ciego? Ninguno de los muertos ha sido identificado. Pensó que había dicho. ¿Y la mujer vieja? ¿Qué intentó decirle? Nosotros somos los muertos, había dicho. Nosotros somos los muertos. Cambió su carrera un paso rápido. Casi podía ver al viejo que antes había divisado en la acera, arrastrando los pies, alejándose de la clínica. Un hombre que antes había sido, no hacía demasiado tiempo, quizá en absoluto demasiado tiempo, mucho más joven de lo que ahora era. Se descubrió a sí mismo en el cruce, cerca de la floristería. Estaba oscura, vacía, excepto por el aroma dulzón de las coronas y los ramos de flores que aguardaban en las sombras. Se estremeció y cruzó la calle rápidamente, mecánicamente, intentando llegar hasta su coche. Pasó ante la cervecería alemana. Había rostros en el interior. Estaban agrupados en torno a la barra de madera oscura. Todos eran viejos, ahora, más allá de toda credibilidad, mortalmente enfermos, mirando al espejo, aguardando. Le recordaron los rostros que había visto antes. Entonces vio a la muchacha de la floristería. Entró. Ella permanecía allí de pie. Su voz era casi alegre mientras se movía entre ellos, haciendo preguntas, dando consejos, arreglando las cosas. Por primera vez, notó que a ella le faltaba un brazo, y su rosado muñón, redondeado y liso, surgía bajo la abertura de su traje de verano. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Se preguntó. ¿O las cosas funcionaban de otro modo también para ella? Alocadamente pensó. ¿Acaso nació incluso con menos? Se quedó allí, de pie, temblando, observando su animada figura y el jarrón de marchitas flores en el extremo de la oscura y pulida barra. Al cabo de un minuto, ella se dio cuenta de que la estaban observando. Lentamente, él tendió su mano hacia ella. Le he traído una cosa. Se oyó decir a sí mismo, aún inseguro, intentando pensar en las palabras adecuadas mientras le tendía el frasco. Yo pensé que debía usted ver esto. Dios la maldiga. Ella se volvió con un movimiento cuidadosamente estudiado, sus músculos crispándose y relajándose, crispándose y relajándose con cada parte de su movimiento, hasta que finalmente su mirada se detuvo en la de él. ¿Qué? Dijo. Hubo una pausa que pareció prolongarse eternamente. Luego, alguien lanzó un sonido que era algo así como una risa y un estertor de muerte. Y el negro miedo le invadió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!